¡Suscríbete al canal! Entrevistas con artistas, música y variedad Solo tú no podrás disfrutar en la clave musical Clave musical internacional Clave musical internacional Y con ustedes, su anfitrión, Napoleón Serrano Bienvenidos amigos a una nueva edición de Clave Musical Internacional Llegando al programa número 85 Imagínense, un programa que iniciamos pues del papel Porque hacíamos primero una revista de papel Y pues luego la televisión, ahora las redes sociales Y ahí estamos llegando y dándole las gracias a ustedes Porque son muy importantes cada vez que usted nos comparte Por ejemplo, ahorita lo puede hacer precisamente Hágale share ahí al botoncito ahí en Facebook Y nos comparte con otra gente Así pues nos logramos expandir y llegamos más grande Sea usted una de las personas que pues ayude a contribuirnos Y de hecho pues le damos gracias Porque hay mucha gente que lo hace Por ejemplo, pues vamos a saludar pues a nuestro amigo Héctor Allá en la ciudad de Pandel Nuestros amigos de Santa Clarita también Ahí Jorge, Romero y Nayibe Pues también que siempre comparten Y otro que comparte pues Claudia Canales Muchísimas gracias Hasta Santa Bárbara el saludo Pues de Guatemala también Pues la tía Clemen ahí nos comparte Muchísimas gracias a todos ustedes por hacerlo Y vamos a seguir mencionando los nombres No se me preocupen, más adelante Pero comencemos ya Y vamos a comenzar con rito y sabor Algo lo vamos a hacer como un homenaje para las mujeres Porque pues el reciente pasado 8 de marzo Se celebró el Día Internacional de la Mujer Así que un saludo para todas ustedes Un abrazo desde aquí en los estudios centrales En Los Ángeles, California Para todas las mujeres bellas Así es que un pequeño homenaje para ustedes A lo largo del continente americano Y de costa a costa No solo los hombres Han puesto el musicón en las fiestas También las mujeres llevan en sus venas La pasión por la cumbia Y sí que lo hacen muy bien En el marco del Día Internacional de la Mujer Celebrado el 8 de marzo Presentamos este especial a manera de homenaje Las mujeres de la cumbia Empezamos en el sur de América Con Bomba Estéreo Esta banda comandada por Lisa Muet Una colombiana que mezcla el género cumbia Con el electrónico y otras hierbas En Argentina está Cumbia Club La Maribel Una agrupación compuesta por 12 mujeres Que han puesto a bailar el país gaucho Desde San Salvador de Jujuy Hasta Punta Arenas En Perú Se encuentra Rosy Huar Líder de la agrupación Las Chicas del Sol Cuya banda mezcla el tecno con la cumbia Sin perder el son tradicional del país andino Margarita María de Santa Teresita Vargas Gaviria Es el nombre completo de la conocida y famosa artista Margarita la diosa de la cumbia Nacida en Medellín y nacionalizada en México Lleva varias décadas de ser una mujer influyente en la cumbia Y por supuesto no podía faltar la voz femenina en la orquesta de los hermanos Flores Nori Flores Que desde muy pequeña su gusto por la música La hizo formar parte del poder de la cumbia en Centroamérica Sirva este especial para felicitar a todas las mujeres del mundo Que desde su trinchera trabajan duro por hacer de este mundo algo mejor Con alegría con mi cumbia cantaré Seré siempre lo que fui Guanacita para ti Yo viviré Yo viviré Seguimos con más de clave musical Por supuesto queremos enviar un saludo muy especial para nuestros patrocinadores Por supuesto las oficinas legales de los abogados Si Ray Carson Que en caso de un accidente Lo primero que haga es Llame a los abogados No le esté llamando a la aseguranza Llamele a los abogados Para que le aconsejen Qué pasos es lo que usted tiene que hacer Qué negocio tiene que hacer usted con la aseguranza Porque lo que le van a ofrecer es Dinerito ahí por el entrado Y mire Y ahí se acabó todo Y si usted está lastimado ¿Qué pasa? No, los abogados van a buscarle todo eso Pero vamos a continuar Porque ya viene el jingle de clave musical Y pues nosotros Seguimos con estos comerciales La auténtica comida salvadoreña Se encuentra en el restaurante El Cafetal Ven con toda tu familia Y saborea tu platillo favorito Como si estuvieras en El Salvador Ricos desayunos Estupendos almuerzos Deliciosas cenas Y sin faltar Una variedad de típicos Que podrás disfrutar con el toque de la casa Y si lo que te gusta es bailar Los fines de semana Música en vivo Para poder botar todo el estrés Acompañado de tu bebida bien fría Restaurante El Cafetal En el corazón de Van Ays Amigos Quiero comunicarles Que si ustedes tienen un accidente de tránsito O algún familiar O algún amigo ha sufrido un accidente de tránsito Recuerde que es mejor buscar una ayuda oportuna Profesional Y que usted se sienta confiable con este servicio Nosotros contamos con nuestro patrocinador Que son las oficinas de Sir Ray Carson Que ellos le atienden En caso de que usted tenga un accidente Ellos velarán Más por su salud Por su beneficio Y no como una aseguranza Que no va a querer pagarles Así es que En caso de accidente Llame a los abogados de Sir Ray Carson Aquí aparece el teléfono Y pues Lo mejor es que no aparece nada Ningún incidente Pero en caso de necesidad Pues hay que llamar a los abogados Música Y seguimos con más de Clave Musical Internacional El programa se nos está yendo rápido ¿Sabe por qué? Como que si fuera la velocidad de la luz ¿Y por qué de la luz? Pues porque Mejor veamos este reportaje Porque sí hay aviones que superaron La velocidad del sonido Y pues Es importante que nosotros Conozamos todo eso Y gracias a Dios Porque tenemos una sección Dedicada a viajar A conocer cosas interesantes Y conocimos estos aviones Que sí de verdad Nos dejaron con la boca abierta Veamos Viajando con Clave Musical Música 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 Bienvenidos a Viajando con Clave Musical Me encuentro ahora en el Blackbird Airpark Este museo alberga físicamente Estos históricos aviones supersónicos De los cuales sus récords de velocidad Aún no han sido guatidos Imagínense dos de sus mejores características De esta tecnología furtiva Que es la velocidad superior a la de una bala Y triplica la velocidad del sonido Los A-12 fueron desplegados operacionalmente por la silla En la operación Black Shell En Okinawa, Japón Durante la guerra del Vietnam en 1967 El diseño del A-12 Predecesor del SR-71 Era capaz de volar a más de 30.000 metros de altura Y disfrutaba de 6.100 kilómetros de autonomía El A-12 y el SR-71 Se fabricaron en Bourbon Y se llevaron por la carretera Hasta su base de pruebas En la archipopular Área 51 Prácticamente no quedó un área de diseño Y desarrollo sin revolucionar Durante la concepción del Blackbird El avión era capaz de alcanzar Los 1.692 millas por hora La increíble fricción Que debía soportar el fuselaje A esta velocidad Obligó a idear algunas soluciones Muy poco convencionales El 93% del avión Estaba construido en titanio Para poder operar A temperaturas de 230 grados Celsius En el centro Y más de 500 grados Celsius En los motores de la cola Esta decisión fue controversial Pues el mejor productor de titanio En el mundo Es Rusia y Corea del Norte Y según los datos de la historia Si lograron espiar a Corea del Norte Y que incluso fue interceptado Por un misil aire-tierra Pero no logró impactarlo Su sucesor El U-12 A comienzos de la década de 1950 Con las tensiones de la Guerra Fría aumentando Las fuerzas armadas estadounidenses Necesitaron mejorar El reconocimiento estratégico Para determinar las capacidades E intenciones de la Unión Soviética Pero para sorpresa La Unión Soviética Tenía unos radares soviéticos Más desarrollados Que lo que ellos pensaban El cristal de la cabina Estaba pensado Para soportar 330 grados Pero no fue la única pieza Que hubo que diseñar a medida Pues para resistir Estas altas temperaturas También había que tomar en cuenta La pintura Los cables Los lubricantes O hasta el propio combustible Hubo de ser modificado En total Se construyeron 32 De estos pájaros El jefe del programa U-2 De la CIA Richard Bissell Y el diseñor de aviones Kelly Johnson Comenzaron en 1955 A explorar una alternativa Para mejorar El inesperado fallo Del U-2 Y su visibilidad En el radar De los rusos En julio de 1954 El presidente Johnson Anunció oficialmente La existencia del programa SR-71 El primer prototipo Voló en diciembre De ese mismo año Y su primera unidad operativa Despegó en 1966 Durante su servicio El Blackbird Mantuvo el récord De mayor velocidad Y altura de vuelo Ahora llega el turno Del afamado SR-71 Realmente fue una maravilla Tecnológica para su época Tomando en cuenta Que no existía la computadora Sin embargo Hasta la fecha Sigue siendo el avión Tripulado Más rápido del mundo Este avión De reconocimiento Estratégico De largo alcance Rompió múltiples Récords de aviación Durante el tiempo Que estuvo en servicio Entre 1966 Y 1998 La compañía Que lo fabricó Luke Held Martin El primer vuelo Se produjo En abril De 1962 Ocho días después El piloto de pruebas Luke Held Logró poner el avión En velocidad supersónica Por primera vez Entre 1984 Y 1987 Las situaciones De las misiones De reconocimiento De la Unión Soviética Cambió completamente Los soviéticos Disponían Del interceptor MiG-31 Si utilizaban Un radar Sashion Con un rango De localización Y destrucción De objetivos De 180 Y 120 kilómetros El primer SR operativo Se envió A la Fuerza Aérea 42 En Palm del California En octubre De 1964 Ben Rich Y un selecto Grupo de ingenieros Fueron los encargados De dar con el diseño Final Del A-12 Que acabaría Derivando En el SR-71 El SR-71B Celebra su misión Número 1000 En 1982 El avión Acumuló 3.967 Horas Y media De vuelo Hasta su jubilación En octubre De 1995 Los SR-71 Acumulan Un total De 53.490 Horas De vuelo En sus 3.551 Misiones Recibieron 17.000 Misiles Y ninguno Vio en el blanco Las películas No se han quedado Atrás En la película X-Men Y en Transformer También se rinde Un homenaje A estos Históricos Aviones Supersónicos Como son Los SR-71 Y desde Pan del California Me despido En una aventura más De Viajando Con Clave Musical Yeah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video